¡Socodates! ¡Imbécil! Ay, te pones fastidiosa, sea mal, yo no quiero hablar de eso. ¿Y entonces? ¿Qué empresario se va a montar en una moto? ¡Ay no, Consuelo! ¡Qué ladilla! ¡Esa becil no me la va a calar! Tú me respetas porque tú misma me enseñaste que uno se tiene que hacer respetar. Y a mí me gusta mi macho, ¿vale? María, déjela malcredes y vamos a comer que su mamá se molesta. Y entonces yo pensé que era por cosas de ella que le tenía idea a la gente. A mí me parece que vale un pecado. No, gracias. Es que mi abuela tiene otra vez el... Ataque de tos. Cuéntame. ¿Comiste rata? ¿Qué metí la pata, abuela? ¡Metí la pata con el macho ese! Nada, Manuel. Chao. Mañana. ¿Por qué no se viene con nosotros? Estás presa conmigo. Verga, me vas a sacar la sacra. ¡Conchale! Gilberto igual quiere tener un montón de trisponcitos para que corran por la casa. Esta tierra está maldita. No, 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 no. No, no, no. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video